Esta es una especie de palmera, así que en la palmera más alta estará allí un restaurante, así que también por la noche está iluminada. Ahí está la desinmobilidad del río. Y en el futuro, los cruceros van a estar sacados allí. ¿Ala? Sí, hay algunos. Y las ponchas que tenemos allí, dentro ya tienen árboles, por ejemplo, vienen desde África, desde Mediterráneo. Pero, claro, la temperatura allí dentro es la temperatura máxima. Ok. Más. Más que en tuya. Cucco de cementercer. Más que changed overnight. Cucco rec nessa próxima vez. Cucco. Ero кожan Peter Pach eldrata. Y su primo de esta est altro que la acelería, Chase Jaros. Que se maneja elبد al Ш whenge Oft Gar terminando el split y aquí y aquí. Más que puedas ir con nosotros. Adele. ¡Gracias! Así que desde la Nuria, la rueda gigante se ve mejor.